...nos va a compartir la palabra esta noche. Que pase por aquí, siervo. Así me gusta el ambiente cuando yo voy a predicar. Y es esa linda comunión tan maravillosa. Gloria, su nombre, Gloria. Levante sus manos al cielo por un instante más. Y ahí donde está usted, por favor, levante un altar de gratitud. Un altar de alabanza, un altar de adoración. Levantamos las manos, Señor, porque estamos agradecidos. Porque no nos olvidamos de dónde nos has rescatado. Porque nunca olvidaremos todas tus misericordias. Sobre nosotros, sobre los nuestros, sobre nuestra familia. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria. En esta noche nos unimos al coro de ángeles. Y te decimos santo, santo, santo. Te decimos aleluya. Te decimos gloria a Dios. Te decimos rey de reyes y señor de señores. Te decimos gracias. Levanta tus manos por 30 segundos. Y en estos 30 segundos ríndale. Ríndale palabras de gratitud, de adoración, de alabanza. Que Él ha sido bueno contigo en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Recibe fuerzas en esta noche. Cuando levanto mis manos. Oh, sí, Señor. Tenemos gracias. Aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos. Oh, sí, Señor. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Oh, sí, Señor. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir el fuego. Oh, sí, Señor. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Sí, Señor. Nuevas fuerzas. Tú verás. Todo eso es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Ahí donde está. Denle un aplauso grande al rey de reyes. Señor de señores y Señor de señores. Fuerte, más fuerte y más fuerte. Y que suma los cielos de los cielos. Y a su nombre. ¿Quién vive? Quiero que le ponga la mano en el hombro al que está a su lado. Busque al que está cerquita de usted. Póngale la mano en el hombro. Y con una sonrisa. Dígale qué guapo que estás en esta noche. Dios te ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Hay gozo en la casa del Señor? Claro que hay gozo. Es un privilegio poder saludarles. Una bendición poder estar en esta casa. Saludar al pastor de una manera especial. A todos ustedes. A este hermoso grupo de alabanza que nos han bendecido. Pero yo creo que ahora viene el plato especial. Ese alimento que necesitamos para poder seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero invitarlos en el libro de San Juan 18, versículo 1 al 11. Vamos a poner ahí el dedo en el renglón y vamos a leer esta palabra en el Evangelio de San Juan 18, versículo 1 hasta el 11. Y lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le respondieron, A Jesús Nazareno. Jesús le dijo, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, A Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, Os he dicho que yo soy. Pues, si me buscáis a mí, Dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, De los que me diste no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, La desenvainó e hirió al sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿No la he de beber? Así como está, Incline su rostro brevemente y oramos al Señor. Padre eterno, le damos gracias. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por esta noche Donde podemos respirar su presencia. Podemos sentir sus caricias. Dios mío, ministra nuestros corazones Para recibir este mensaje. Habla a través de mi vida, Dios mío. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas En el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Y con este aplauso recibimos la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso, con ánimo, En el nombre de Jesús. El título de este mensaje le he puesto Malco, el soldado con nombre de rey. Últimos instantes, Antes de que Cristo llegue a la cruz, Un ministerio que duró tan solo tres años y medio. Cómo a veces el hombre desperdicia, No aprovecha los momentos, los días. Y más que la Escritura dice que los días serían acortados. Cómo saber cuándo son nuestras últimas horas. Cómo saber cuándo serán nuestras últimas semanas. Por eso no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Mientras estamos vivos podemos amar. Mientras estamos vivos podemos predicar. Mientras estamos vivos podemos perdonar. Mientras estamos vivos podemos avanzar. ¿Cuántos dicen amén aquí? El Señor hizo todo en tres años y medio. Y Él iba a un lugar muy particular Que se llamaba Getsemaní. Donde Él se reunía con sus discípulos. Y no solo se reunía sino que Él pasaba tiempo en la oración. El significado de la palabra oración en arameo Significa atrapar. Cuando nosotros oramos atrapamos su voluntad. Cuando nosotros oramos atrapamos esa calma que Él nos da. Cuando nosotros oramos atrapamos los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros oramos atrapamos esa bendición. ¿Qué pasa cuando no oramos? Estamos ansiosos. Estamos nerviosos. A veces hasta nos enojamos. A veces hasta andamos nerviosos. Por eso que importante la oración. Porque la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros oramos empezamos a estar fuertes para lo que viene. El Señor se fue a ese lugar. Y Getsemaní significa lugar de la presión. Yo digo siempre que un cristiano sin presión es un cristiano en depresión. Por eso necesitamos la presión de Dios. Necesitamos los desafíos. Necesitamos las luchas. Necesitamos pasar por las pruebas. Necesitamos pasar por las adversidades. Nadie valora lo que no cuesta. Nadie valora lo que no se merece. Pero sí valoramos aquello que ha costado sacrificio, esfuerzo, fidelidad. Por eso que el sacrificio de Cristo es lo más grande que hay. No hay sacrificio más grande y más poderoso. Yo recuerdo en un viaje misionero allá por Oaxaca y nos llegan mensajes a nuestro celular. Estábamos llegando a esa pequeña ciudad llamada Huazolotitlán. Un pueblito de 10.000 personas donde se hablaba poco español y más náhuatl, un dialecto de ese lugar. Y cuando llegamos, había unos carteles puestos de la campaña evangelística que se iba a hacer con las fotos nuestras y todo. Y unos brujos chamanes de aquel lugar tomaron el teléfono de nosotros y nos mandaron mensajes llegando a la ciudad. Y el mensaje decía, les estamos haciendo brujería, les estamos haciendo hechicería. Y mientras yo iba manejando el camión misionero, le digo a mi esposa, seguí, contame qué más dicen, a ver. Y matamos unas gallinas y con la sangre de esa gallina estamos haciendo sacrificios de brujería. Y yo digo, pero qué barata la brujería de ellos, qué barata, diga conmigo qué barata. Le digo a mi esposa, si con la sangre de una pobre gallina nos quieren asustar, la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo nos hace libres. ¡Oh, ese aplauso más fuerte! La sangre de Cristo está sobre nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese lugar donde ellos estaban, en ese campamento, dice que Judas conocía el lugar donde ellos iban a orar. Judas era el elegido, era el traidor, el falso, muy capacitado, pero hizo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos de aquellos que nos traicionan. Muchas veces nos quejamos de aquellos que nos clavan un puñal por detrás de la espalda. Pero es necesario, dijo el Señor, que hayan tropiezos. Es necesario que a veces se levante un Judas para traicionarnos. Es necesario que se levante hasta una judina. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Póngale la mano en el hombro al que está a su lado. Vamos, rapidito, ahí donde está. Si está solo, póngasela a sí mismo y dígale al que está a su lado, ¿conocés algún Judas moderno por esta zona? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tremendo! Parece que abundan en todos lados. Pero son necesarios esos Judas. Ese Judas hablaba varios idiomas, era muy capacitado, manejaba finanzas, manejaba recursos. Era un diplomático, hablaba griego, hablaba arameo, hablaba romano, manejaba muchas maneras de negociar. Y él no entendía que el reino de Dios tenía uno que tenía que morir por todos. Él pensaba que iba a venir la solución a su país y una libertad política y social. Pero lo que no sabían era que vendría una libertad espiritual. Ese Judas se prepara para traicionarlo y lo entrega con un beso. El Señor le dice, con un beso entregas a tu maestro. Amigo, le dice. Es que eran muy cercanos, a tal punto que él puso el pan en el mismo plato del Señor. Hay que tener mucha confianza para meter un pancito en el plato de alguien que está a tu lado. Judas, el más íntimo. Yo siempre digo que si alguien nos va a traicionar, 50% es nuestra responsabilidad. Debemos cuidar nuestras espaldas, debemos saber a quién contar las cosas, debemos aprender a cerrar la boca y abrirla cuando es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces son oídos y mañana son bocas. Por eso es importante proteger nuestro ambiente. Pero entre ellos había un soldado que recibió una asignación única. Fíjese cuál era la misión de este army, de este soldado. Dice que él tenía que ir a arrestar a un tal Jesús. Para nosotros no es un tal Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Rey. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro Salvador. Pero en ese contexto para ellos no lo era. Entonces se prepararon para ir a hacer este atraco a las 3 de la madrugada. Y dice que este soldado se llamaba Malco. Y Malco recibió la orden y emprendió un viaje en una compañía. Fíjese qué importante el nombre de Malco. Malco significa consejero. En la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que a veces hay personas que no reciben conocimiento, que no reciben esa bendición de la palabra de Dios tan solo por no consultar. Porque muchas veces cuando alguien va a consultar se tiene que vestir de humildad. Tiene que tener un corazón humilde, sencillo, para aprender a escuchar y para preguntar. ¿Cuántas veces la gente se equivoca? Por eso yo creo y declaro que nuestros hijos serán más inteligentes que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros somos más sabios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido a los golpes, a los tropezones, de muchas formas. Pero cuando Malco se acerca a aquel lugar, fíjese el otro significado. El nombre de Malco significa rey. Qué extraordinario, alguien con nombre de rey, iba a arrestar al rey de reyes y señor de señores. Alguien tan pequeño, ante alguien tan grande y tan poderoso como nuestro señor Jesucristo. Denle un aplauso al rey de reyes y señor de señores. Y a su nombre. Pero también Malco significa gobernador. Por eso nosotros necesitamos ser gobernadores de ambientes. Necesitamos gobernar nuestros pensamientos. Alguien dijo amén por allá atrás. Necesitamos gobernar nuestra lengua. Alguien dijo amén por aquí adelante. Necesitamos gobernar nuestra carne. Necesitamos gobernar el carácter y el temperamento. Qué importante ese nombre. Pero también él era el soldado del sumo sacerdote. Y dice que cuando llegaron, ellos llegaron con armas, con linternas y con una compañía de soldados. Y cuando hablamos de soldados, hablamos de gente fuerte, entrenada, gente agresiva, gente sin sentimientos, gente sin tantos modismos, sino de una manera violenta. Y cuando llegaron a arrestar, todos los discípulos se asustaron. Pero entre ellos estaba Pedro. Pedro que su primer nombre significa Simón. Y Simón significa caña blanda. ¿Cómo era Pedro? Un día estaba contento, otro día se enojaba. En un momento parecía más bueno que Dios. Y cuando se enojaba, diga conmigo, mamma mía, temperamental, explosivo. Yo digo de los hermanos chispitas, de las hermanas polvoritas. Imagínese. Pedro capaz de hacer cualquier cosa. Imagínese, un hombre que tuvo la fe y una fe violenta para bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. Hasta el día de hoy no hay nadie, solamente el Señor y Pedro. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios utiliza a los de carácter fuerte. Hello, ¿alguien dijo amén? Porque hay gente de carácter fuerte y hay gente de mal carácter que es distinto. Pedro era de carácter fuerte y Pedro era explosivo. A tal punto que en un momento cuando estaban las trompadas, las cadenas, los palos, las linternas y las antorchas y los golpes, todos asustados, los discípulos y Pedro saca una espada. Y fíjese que Pedro no fue de los que amenazan nomás. Usted conoce gente que cuando se enoja, ay, cuando te agarres ya vas a ver, ya vas a ver cuando te agarres. Y nunca lo agarra porque son solo palabras. Pedro no amenazó nunca. Por eso eso de que perro que ladra no muerde aquí no entra. Porque dice que él no amenazó. Él saca la espada. Y algunos me han dicho, dice, pero qué puntería le arrancó la oreja entera. No, no, si él no apuntó a la oreja. Él apuntó a la cabeza. Lo que pasa que el soldado Malco estaba tan bien entrenado que él hizo un movimiento y solo le arrancó literal la oreja. Y ¿sabe lo que estaba pasando en el ambiente espiritual? Estaba a punto de estropearse el plan divino de Dios por un arranque, por ser explosivo, por no pensar, por actuar y no pensar. Por eso nosotros tenemos que procesar lo que vamos a hacer. Él fue tan impulsivo que él arranca la oreja de Malco y lo hiere. Usted conoce gente, la gente de fe da fe. La gente que tiene alegría brinda alegría. La gente que tiene buena onda te contagia con esa sonrisa, esa motivación. Pero la gente herida siempre está hiriendo a los demás. La gente chismosa siempre se enrieda en chismes. Dígale a su vecino, están hablando de un pariente lejano tuyo. Vamos, dígaselo, por favor. Por eso necesitamos tomar lo que nos corresponde para poder dar lo mejor en cada lugar. Denle un aplauso al señor bien fuerte y a su nombre. ¿Cuántas sonrisas hay aquí? Y Pedro en ese momento le arranca la oreja y Malco queda impactado porque los soldados principales de los sumos sacerdotes, la oreja principal era la derecha. Cuando venía el sumo sacerdote y le daba una orden, una directiva, una directriz para hacer, ellos no se podían parar de cualquier manera, tenían que pararse y prestar atención. Por eso dice la Biblia que mejor es prestar atención que muchos sacrificios. Cuando alguien le presta atención. Si Dios nos tiene que decir dos veces las cosas, no es porque estemos sordos. Quizás es que estamos en desobediencia. Cuando nosotros a nuestros hijos le tenemos que decir dos o tres veces las cosas, no es que están con el oído tapado, es que quizás hay un poquito de desobediencia. Y cuando le corta la oreja y se la arranca, todo el futuro de Malco caía en ese pedazo de carne. Que en el momento que toca la tierra, imagínense, y las trompadas, y los palos, y el fuego, y todos corriendo y gritando, el Señor tiene tiempo para tomar esa oreja. Por eso quiero darte esperanza, quiero darte fuerzas en esta hora. Dios nunca llega tarde. Lo que para nosotros está lejos, Él lo puede acercar en un instante. Para Dios nada es imposible. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás esa bendición, que lo que está lejos el Señor lo atraerá. Y Malco queda anodadado y cae la oreja. Y Pedro enfurecido, porque Pedro me parece que era medio latino. Ya no sé si era medio mexicano, medio argentino, guatemalteco o de Puerto Rico, no sé cuáles son los más picantes. Pero era bravo y en ese momento el Señor toma la oreja y le hace una cirugía extraordinaria. Sin papeles, sin anestesia, sin bisturí, sin enfermeras. Es que no nos olvidemos que Él es el doctor de doctores, el abogado de abogados, el rey de reyes, el señor de señores. Y dice que le pone la oreja y le restaura todo su futuro. Parece que necesitamos una cirugía, una cirugía del espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Señor nos dice a nosotros. Cuando lo fueron a arrestar, preguntaron por Él. ¿Y sabe qué dijo? Cuando le dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, Él les dijo, yo soy. Y lo primero que pasó es que cayeron todos al suelo. Lo acabamos de leer y se volvieron a levantar y Él les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y Él les dijo, yo soy. Tendríamos que hacernos un análisis a quién estamos buscando de verdad. Si estamos buscando a Jesús de verdad. Si lo estamos buscando de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y Él les dice, yo soy. Porque ese yo soy marca algo en el ambiente espiritual. Él dijo, yo soy el pan descendido del cielo. Oh, levante su mano, nunca faltará el pan de vida en su casa, en su familia, pan espiritual. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy la puerta, el que por mí entrare nunca se perderá. Por eso cuando Él hablaba del yo soy, Él hablaba de que Él es, que Él siempre estará. Que cuando nosotros avancemos hacia nuestro futuro, Él hizo 100 viajes al futuro. Y todo estará bien porque Él ya se ocupó de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Judas. ¿Cuál fue la lección de Judas? ¿Y cuál es la lección que nosotros tenemos que tomar de los Judas? De aquellos que nos traicionan. De aquellos que un día nos dicen, eres mi amigo. Yo me acuerdo un día como pastor en Argentina y vinieron unos hermanos un día, muchos a mi casa y no sé qué pasó a la mañana y yo los veo y viene uno y me dice, quiero decirle algo. Usted es la montaña, usted es la montaña, yo dije, yo soy la montaña, sí, usted es la montaña y nosotros somos las águilas que volamos arriba de la montaña. Y sonaba bonito, sonaba poético, hasta romántico. Mire, un día me levanté, ni gorrió ni había, ni las águilas ni las plumas habían quedado. El único que había quedado es el Señor. El Señor está con nosotros en el éxito y en el fracaso, en el ruido y en el silencio, cuando hay muchos amigos y cuando todos nos abandonan. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Denle un aplauso a nuestro Salvador y a su nombre. Que es lo que nos enseñan los judas, que ellos nos van a llevar a la cruz y que nos van a vender. Y necesitamos ir a la cruz, juntamente con Cristo estoy crucificado, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta, golpéese aquí, vamos, golpéese aquí la piel, diga, esta es orgullosa, esta no quiere orar, esta no quiere ayunar, esta se enoja rápidamente, por eso necesitamos ir a la cruz, para morir al orgullo, para morir a la mentira, para morir a la arrogancia, para morir a la falta de perdón. No escucho ningún amén, ¿qué pasó? Se fue el gozo. Que si nosotros morimos vamos a vivir en Cristo y en Cristo Jesús somos nueva criatura y las cosas viejas pasarán y el Señor hará nueva todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que, aunque no nos gusta, quisiéramos no tener ningún juda cerca, pero son necesarios, porque al final aprendemos mucho y mucho más cuando vamos a la cruz descubrimos el propósito, por qué estamos aquí. Por eso debemos predicar en el propósito, debemos predicar por el propósito y debemos predicar a propósito. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el plan del Señor. También, ¿cuál fue la lección de Malco? Malco tuvo su lección, que él conoció el amor y la misericordia de alguien que era su enemigo, nunca le pasó que usted tenía un enemigo y resulta que no era su enemigo, era su amigo y lo fue a arrestar aquel que era su enemigo y encontró la sanidad en su enemigo, encontró la misericordia en su enemigo y encontró la compasión en su enemigo. Les quiero contar un testimonio, ¿cuántos lo quieren oír? Estaba pastoreando en Argentina, entonces yo entré en una serie de enseñanzas que tenían que ver con poner la otra mejilla, hágase así, pégese acá y diga poner la otra mejilla. Y sonaba linda toda la semana y que hay que perdonar y que hay que amar al enemigo y que hay que orar por el enemigo y los hermanos de la mejilla, también hay que orar por ellos. Claro, la Biblia dice que hay que orar, que hay que amar y que hay que perdonar. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esos días, previo a esos días, unos hermanos me dijeron, ¿por qué no empezamos a construir un templo? Tenemos el terreno, tenemos cierto dinero juntado, construyamos. Entonces en la iglesia teníamos de todo menos albañiles. Extraño, siempre hay albañiles, no los teníamos. Entonces me dijeron, a dos cuadras parece que hay un hombre que es cristiano y me parece que es albañil. Voy rápido en el testimonio. Los fuimos a ver, el hombre nos dio el presupuesto para hacernos los cimientos. Yo esa semana estaba hablando de amar al enemigo, de perdonar al enemigo y de orar por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él me da el presupuesto, le dimos el 30% por adelantado. La siguiente semana me tocaba la otra mejilla, porque la primera semana era poner la mejilla y la segunda enseñanza era poner la otra mejilla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Se fue el gozo, ¿qué pasó? Entonces los hermanos dicen, no avanza nada este hombre, no avanza y no avanza. Entonces me dijeron, usted es el líder, nuestro pastor, vaya a hablar, por favor. Entonces me mandaron y yo fui. Y se ve que lo agarré al pobre hombre en el peor momento de su vida, lo agarré, pero con nada de oración el hombre. Y le digo, disculpe, porque en Argentina cuando el timbre no anda, se aplaude, no sé por qué, es una costumbre, el timbre no anda y uno pa, 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 y de repente el hombre, ¿qué quiere? Pero unas palabras me decían, yo dije, ¿qué salmo será ese? que no lo encuentro yo, unas barbaridades que no se imaginan. Y el hombre me dice, ¿qué es lo que quiere? Etcétera, etcétera. Le digo, disculpe, soy el hermano de la iglesia, del pastor, de Camino con Dios, ya sé quién es y más cosas decía. Le digo, ¿me permite un minutito? Vengo en nombre de la iglesia. Y se acerca, pero estaba endemoniado, enojadísimo. Y el hombre me dice, ¿qué es lo que quiere? Digo, es que no hemos visto ningún avance. Los hermanos me han preguntado, no hemos visto ningún avance. Están los ladrillos, la arena, la piedra, todo. ¿Y qué pasa que no hay un avance? Ah, ¿usted piensa que yo me voy a quedar con el dinero de ustedes? No, no, por favor, vaya, no, no, yo no estoy pensando eso. Usted me está haciendo creer que eso es lo que están pensando. No, 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 solo queremos saber cuándo va a arrancar el trabajo. Ahora va a haber, porque ahora sí que me enojé. Y diga conmigo, híjole, y se fue para adentro. Y yo en el oído mío parece que me decía, ah, una cosa es la teoría de poner la mejilla. Todo bonito, suena lindo, hasta espiritual suena. Ahora, agarrate Catalina, como decimos en mi país, agarrate, porque ahora te va a venir. Y venía furioso, con un palo, un gancho y un cable de esos que se le dan a los caballos. Ay, cuando lo veo, y veo que el hombre viene y ¡zah! me da el primero. Con 800 mil malas palabras, imagínese, de todo. Imposible de reproducir. Me da el primero, ¡ay, siento! Y yo decía, bueno, pero tú dices que hay que poner la mejilla. Ya puse la mejilla. Y parece que venía una voz que me decía, ¿y la otra? Porque son dos, no andamos con una sola mejilla, andamos con dos. Y me da el segundo. Y en ese momento, usted sabe que esta carne es tremenda. Esta no soporta humillaciones, depresión, inguniadas, miradas en menos, y menos un golpe. No sé cómo serán ustedes, yo los veo con cara de arcángeles, pero yo por lo menos como que me manifiesto un poquito. Discúlpenme mi sinceridad, que en ese momento cierro la mano y me acuerdo que yo antes de conocer al Señor, era bueno para defenderme con las manos. Y yo no le iba a pegar, sinceramente. Yo solo lo iba a empujar, le iba a dar acá para que se deje de pegarme. Cuando cierro la mano y veo detrás de él una casita de unas hermanitas que habían empezado a venir a la iglesia, eran unas abuelitas, hermosas las abuelitas. Y abren la ventana y dicen, le están pegando al pastor. Y me aguanté la tercera. ¡Ay! Y cuando me iba a dar la cuarta, apareció la mujer maravilla, que no es la de Marvel, es mi esposa. Apareció ella a salvarme. Y me salvó la vida. Y le gritó y lo empujó y el hombre como que reaccionó. Pero yo ya para eso tenía acá sangrando. Tengo una marca acá atrás que no se la puedo mostrar, pero como que quedé marcado. Todo y la impotencia. Y yo empecé a llorar de la impotencia. Me lleva mi esposa, sangraba acá, no sé qué venita, me tocó que salía sangre. No era tan grande la herida, pero salía. ¡Uh! Parecía que me había peleado con un Rottweiler. Y llego a la iglesia y llegan los diáconos. Y cuando llegaron los diáconos, yo sentí paz. Porque yo dije, van a orar por mí, me van a curar. Pero no eran diáconos los que yo tenía. Eran diablóconos, hermano. Porque estaban tan enojados que dijeron, ¿quién le pegó a mi pastor? Le digo, no, no, el hombre ese. Y yo lloraba. Y me dice, ahora va a haber ese en el nombre de Jesús, va a haber. Yo le digo, no, hermano, por favor. Y ese hermano le dice al hermano Sebastián, que era el que más peinaba canas, el que más sabiduría era. Le dice, vamos los dos y le vamos a enseñar que a nuestro pastor no se le pega. Quédense acá ustedes dos. Ese hombre se enfermó de la noche a la mañana, en un lapso de dos, tres meses, se enfermó. Y estaba a punto de morirse. Cuando me llamaron, y era él, el que me había pegado. En las tres de la mañana llegaron los familiares. El hombre estaba muriéndose y sufriendo por lo que le había hecho al siervo de Dios. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Y uno puede perdonar todo, y uno puede olvidar todo, pero Dios tiene memoria. Y él dice, mía es la venganza, mía, no te metas, no metas tu mano, no abras tu boca, mía es la venganza. Fui a orar por él en el hospital, y él falleció esa noche. Esa noche recibió a Cristo de verdad. Esa noche recibió el perdón. Esa noche se fue con el Señor. Y yo me quedé con todas las marcas que él me dio a mí. Pero lo más importante que hoy está en los brazos del Padre. Le denle un aplauso al Señor. Y a su nombre. Mire a su vecino que está cerquita y dígale al que está a su lado, ¿estás listo para poner la mejilla? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Yo conozco gente que por un chisme se desinflan. Por un cuentito barato de esos baratecs, ahí andan desanimados, tristoños con la trompita de elefante. No, hermanos. Si nos quieren o no nos quieren, gloria a Dios. Si hablan bien de nosotros, gloria a Dios. Si hablan mal de nosotros, gloria a Dios. En alto, en bajo, en buenas, en malas, en las luchas y en la alegría, gloria a Dios. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Alguien denle un aplauso más fuerte a Él y a su nombre. Y voy cerrando. Pedro, la experiencia de Pedro es que no se puede herir el que a hierro mata y hierro muere. Que no se puede herir, que necesitamos ser temperamentales a la hora de hacer las cosas. Ese temperamento nos puede lastimar y perjudicar. Que no necesitamos la espada de hierro, pero sí necesitamos la espada del Espíritu. Necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos restaura, es la que nos bendice. Fíjese, tres personajes y el Señor. Judas, Malco, Pedro y Cristo. Aprendamos del Maestro. Que aunque nos lastimen, podemos sanar, podemos restaurar. Porque ese soldado le vino a hacer daño al Señor, pero Él le restauró. Y fíjese que a veces suele pasar que la actitud de Pedro es pero nunca esté en nosotros. Porque eso es entorpecer el plan de Dios. Eso es frenar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces no es como nosotros queremos. Fíjese, la voluntad de Dios era que Judas lo entregara. ¿Quién quiere ser Judas? Todos queremos ser Jesús. Todos queremos ser Pedro, aunque tenía mal carácter. Todos queremos ser Juan, que era el puro amor. Pero ¿quién quiere ser Judas? ¿Y quién quiere ser Malco? Al final, la historia, no la Biblia, la historia dice que Malco terminó hablando bien de Jesús. Y él dijo, conocí a Dios en un hombre llamado Jesús. Yo fui a hacerle mal, yo fui a hacerle daño, yo fui a restarlo. Y él me devolvió todo lo que yo hice, restaurando mi oído. Por eso nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios no siempre será como nosotros queremos. Pero que siempre será lo mejor para nosotros. Y por eso siempre me acuerdo de esta historia y con esto quiero orar por ustedes. Dice que un hombre muy importante, importantísimo, la empresa más grande del mundo, necesitaba contratar a las mejores personas. Hice una selección de un millón y después una selección de 500 y de esos 500 mil, terminaron quedando 100 personas, las más capacitadas para esa empresa importante. A lo último se hizo una selección y quedaron 10. Y a lo último quedaron solo 3. ¿Se lo digo o no se lo digo? No, no, ese amén es muy debilucho. ¿Se lo digo o no se lo digo? Y quedaron solo 3, los 3 elegidos, pero solo quedaría uno para ser contratado en esa empresa tan prestigiosa. Entonces este hombre le dijo al primero, a ver, dígame usted que ha pasado tantos filtros y selecciones para quedar entre los 3 mejores. ¿Qué tiene usted para que yo lo contrate en mi empresa tan prestigiosa y tan importante? Él le dice, mire, yo sé hablar 4 idiomas y si usted quiere que su empresa crezca, se expanda por todo el mundo, usted necesita tener alguien que hable idiomas, que sepa comunicarse en un lenguaje fluido, no en un lenguaje técnico, sino bien preciso. Y yo sé hablar 4 idiomas. Y yo, qué importante, siéntese en mi oficina que ahora voy por usted a hablar. Él dijo, este es un buen candidato, 4 idiomas, no cualquiera. Viene el segundo, le dice, ¿y usted? Dice, yo sé hacer crecer cualquier negocio, cualquier multinivel, yo puedo hacer de su negocio una expansión económica mundial de números, de economía, de finanzas. Y le dice, se necesita alguien hábil en los números. Vaya a mi oficina. Y van a hablar con el tercero. Y me parece que el tercero era pentecostal. Alguien diga, gloria a Dios. Porque cuando le fueron a hablar, él estaba haciendo una oración en un murmullo. Y le dijeron, ¿y usted? A ver, ¿cuántos idiomas sabe hablar? No, yo solo sé hablar este lenguaje y parejito, no me pida mucho. Ok, y de economía, ¿cómo está usted en la economía? Bien, bien, pero lo normal. ¿Y cuál es su virtud? Si usted no habla 4 idiomas y no sabe de crecimiento mundial de finanzas, ¿qué es lo que usted sabe hacer? Y él le dice, yo solo sé hacer caso. Y él dijo, contratado. Esto es lo que yo quiero. Gente que me haga caso. No me importan sus títulos, sus habilidades, sus cualidades, sus conocimientos. Yo solo busco gente que me quiera hacer caso. Y el Señor nos dice hoy lo mismo. Gloria a Dios por nuestros conocimientos. Gloria a Dios por nuestras virtudes. Gloria a Dios por los talentos. Pero más gloria a Dios por aquellos que oyen y ponen por obra mi palabra. Por aquellos que quieren hacerme caso. Póngase de pie, por favor. Yo quiero pedirle un gran favor. Señor, quiero pedirle que le tome la mano al que está a su lado en el nombre de Jesús. Tómele la mano. Si pueden llamar al músico, tal vez, sí, ok. Tómele la mano al que está ahí. Tómele la mano en el nombre del Señor. Y cuando yo cuente hasta tres, a los que están solitos, también para usted va a este llamado. Yo quiero orar. No me quiero ir. Señor, yo mañana emprendo un viaje, ya me voy de Arizona y yo quiero orar. Orar por usted. Porque yo sé que las cualidades, los dones, todo nos ayuda para bien, nos abre las puertas. Pero hacerle caso a Dios hace que se mantengan abiertas. También hacerle caso a Dios hace que Dios cierre puertas que no son de bendición y abra puertas que nos van a bendecir. Cuando yo cuente hasta tres, a esa persona que le tomaste la mano, quiero que se la levantes en alto y juntos hagamos una oración. Uno, dos, tres, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. ¿Cuántas veces hemos sido malcos, Señor? ¿Cuántas veces hemos ido en contra de tu voluntad? ¿Cuántas veces hemos sido, Pedro, que no hemos cortado orejas, pero hemos cortado relaciones, lastimado corazones? ¿Cuántas veces hemos herido a personas que amábamos, Señor? Señor, ¿cuántas veces nos han traicionado como Judas? ¿Cuántas veces hemos sido Judas? Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos parecernos a ti, mi Señor Jesús. A tener compasión, a tener amor, amar al prójimo, amar tu voluntad, amar tus cosas, amar tus propósitos, por eso te damos gracias y te damos toda la gloria. Y te ruego restauración, te ruego sanidad en los corazones. Te ruego que nos des fuerzas en estos días que quedan, que terminemos este mes en victoria, levantando no una antorcha de violencia, sino una antorcha de tu palabra, declarando victoria, declarando triunfo, declarando nuevos tiempos, declarando que nada ni nadie va a estropear el plan de Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Levanta tus manos, iglesia preciosa. Recibe nuevas fuerzas, recibe del cielo nuevas fuerzas, recibe ánimo, recibe bendición. Camina, puesto los ojos en Cristo Jesús. Caerán mil y diez mil, mas a ti nada más lo llegará. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de tu casa y de tu familia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y te damos toda la gloria. Y creemos, Dios mío, que este mensaje es de fortaleza espiritual, de ánimo. Señor, danos fuerzas, Padre. Gracias te damos, muchas gracias. Levanten sus manos y por 30 segundos, vamos, dígale gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, dígale, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a caminar en tus propósitos. Y declaramos el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. En el nombre de Jesús.